La Unión Europea acuerda promulgar el certificado COVID para viajar con más seguridad este verano. Ya es una realidad, el certificado digital europeo de la COVID-19 facilitará los desplazamientos en puertas de la segunda temporada estival en pandemia. Un documento que, pese a no ser un pasaporte, permitirá avanzar en recuperar una Europa sin barreras. O ese es al menos el mensaje que lanzaron hoy los presidentes de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y del Parlamento Europeo David Sassoli, junto al primer ministro portugués Antonio Costa. Con ese documento, que es gratuito y le emiten las autoridades nacionales, el titular puede demostrar que ha sido vacunado contra el COVID, que tuvo un resultado negativo en la prueba de coronavirus o que se recuperó de un contagio en los últimos seis meses. No obstante, también se puede viajar sin certificado, pero en ese caso, el pasajero debe acatar los requisitos o restricciones nacionales y someterse, por ejemplo, a cuarentenas o pruebas a su llegada. Tras la firma de hoy, ya solo queda su publicación en el diario oficial de la Unión Europea antes de su entrada en vigor el 1 de julio, aunque ya hay países como España que se han adelantado para facilitar su uso.